El día de ayer se confirmaba el cambio económico que vamos a empezar a ver prácticamente en todo el mundo y es que teníamos la primera bajada de tipos de interés de 50 puntos básicos y por pantalla estamos viendo qué es lo que tendrían planeado para los próximos años porque nos confirmaban ayer la Fed y Powell que tenían planes para seguir bajando los tipos de interés y es que como estamos viendo por pantalla se tendría una previsión de que para el 2024 estaríamos en torno a la zona de 4,5% a nivel de tipos de interés. ¿Qué quiere decir? Ahora mismo nos encontramos justo aquí en la zona del 5% y estarían diciendo que para cuando se acabe 2024 que haya un 4,5%. Para quien no entienda lo que significa esto, significa que para la próxima decisión de tipos de interés que haya vamos a tener otra bajada más de 50 puntos básicos con una certeza bastante grande porque si os dais cuenta prácticamente todas las personas que engloban la Fed habrían votado esta bajada de 50 puntos para la siguiente vez sino que también estaríamos viendo para el 2025 que se planearía estar en torno al 3,325% de tipos de interés. Querría decir señores, hemos empezado en un 5,50% estas primeras bajadas de tipos de interés y estarían planeando en aproximadamente algo más de un año, año y medio, hasta el 2025 que bajemos hasta la zona de los 3,25%. En estos momentos esto equivaldría a una bajada de unos 225 puntos básicos. Para que entendamos cómo va esto, es una bajada bastante sustancial. Es un poquito más lenta que la subida cuando empezamos la subida pero si es verdad señores que bajar 225 puntos básicos en algo más de un año va a afectar al mercado y bastante. Ahora la pregunta del millón que tenemos que hacernos todos es ¿en qué afecta estos cambios de los tipos de interés al mercado, a las criptomonedas, a Bitcoin, etcétera? Porque más de una persona estaría ahora mismo exaltada de pánico por lo que habría pasado en anteriores ocasiones cuando hemos tenido este tipo de bajadas. Por ejemplo, estamos viendo por pantalla lo que nos comenta nuestro compañero Breth Ethereum el cual habla de que el 3 de junio del 2001 bajaron 50 puntos básicos en septiembre 18 del 2007 bajaron 50 puntos básicos y el 3 de marzo de 2020 también bajaron 50 puntos básicos al igual que se ha hecho en 2024. Las últimas cuatro veces que hemos tenido bajadas de tipos de interés habrían sido de 50 puntos básicos en su inicio y lo que se ve por pantalla son las caídas que se habrían visto respectivamente en el momento que se anunciaban esas bajadas de tipos de interés. Por un lado, tenemos un 56% en el 2000, un 53% en el 2007 y una caída más pequeñita en el COVID de un 23% en el 2020. Ahora, cabe destacar aquí una cosa. Como tal, señores, las bajadas de tipos de interés no son malas. Quiero decir, para el mercado son buenas. ¿Por qué, señores? Aquí por pantalla estamos viendo al S&P 500. Cuando nosotros bajamos los tipos de interés, la deuda es más asequible y número dos, la inflación, queramos o no, acaba subiendo. La inflación puede afectar a otros parámetros de la vida de una manera negativa, pero la bolsa, al final, acaba absorbiendo esa inflación y subiendo lo que la inflación esté subiendo. Tener unos tipos de interés bajos siempre ha sido bueno para los mercados financieros. Ahora, señores, ¿por qué? Cuando hemos puesto este gráfico, casi siempre acaba habiendo unas grandes bajadas cuando tenemos las primeras bajadas de tipos de interés. Esto depende más de la FED que de otra cosa, de cómo de antes o de después hagan su bajada de tipos. ¿Vosotros creéis que en la burbuja inmobiliaria una subida o bajada de 50 puntos o de 75 o de 25, da igual lo que queramos decir, habría cambiado la situación económica en la que se encontraba la burbuja inmobiliaria? La realidad es que no. La realidad es que el problema venía ya de meses y meses atrás que esta burbuja no se habría controlado. Y ellos, simplemente, la FED, tomó una decisión de bajar 50 puntos básicos y la tomó tarde. Esa es la realidad. Ellos sabían que la cosa estaba jodida y porque estaba tan jodida, tenían que bajar los tipos de interés para que la hostia, el golpe que nos íbamos a meter, no fuese tan grande. Y aún así, ya estamos viendo cómo fue de un 50%. Ahora, lo que hay que entender y buscar en el día de hoy es, el mercado ahora mismo donde nos encontramos, en 2024, está muy, muy, muy jodido. Y simplemente no nos lo han dicho. Y lo que quieren hacer es bajar ahora, como acaban de hacer una bajada de 50 puntos básicos, con tal de intentar parar la leche. Porque ellos saben que está todo fatal ahora mismo en el mercado. O, por el otro lado, lo están bajando con una previsión a largo plazo para intentar no cometer errores como en las anteriores ocasiones que habíamos tenido, que la bajada de tipos de interés venía muy tarde. Porque las bajadas de tipos de interés se hacen para intentar incentivar a la economía, para intentar que volvamos por un buen camino, o al menos así lo hagan las bolsas y los mercados. Pero en todo momento, en las anteriores décadas, se habría hecho tarde. La pregunta es, en el momento en el que nos encontramos ahora, se está haciendo tarde y la leche es inevitable, bajemos 50 puntos básicos, un porcentaje entero en lo que va de año, o bajemos 3 puntos enteros, da igual la decisión que sea. Porque ya es inevitable el golpe que tenemos, o por el otro lado, de verdad, podrían intentar que tengamos un aterrizaje lento. Eso es lo que cada uno tiene que pensar en casa, de qué es lo que va a ocurrir. Ahora, entendamos una cosa, las bajadas de tipos de interés son buenas para el mercado. Aunque en el corto plazo, como se haya dicho más de una ocasión, puede ser que el golpe ya esté garantizado y que lo que nos espere ahora sea una caída, pero no en este caso por la baja de tipos de interés, sino porque tocaba, porque la economía está ahora mismo destruida. ¿Cuáles son los datos que nos interesan ahora mismo a las personas que estamos viendo esto para invertir en el mercado? Pues número uno, señores, tendríamos la siguiente bajada que vamos a tener en el 2024. No es que hayamos bajado 50 puntos básicos, es que para final de año se planea bajar un punto entero, un porcentaje entero. Y para 2025 ya haber bajado más de dos puntos enteros. Eso es lo que nos importa, que vamos a tener una bajada que poco a poco va a ir bajando en los próximos dos años y que va a ayudar a incentivar esa inversión en los mercados. Lo cual, cómo no, va a venir bien a todas las criptomonedas. Ahora, el otro dato importante es qué es lo que estaría pasando en el resto del mundo. Ahora mismo tenemos una bajada de 50 puntos en Estados Unidos, en Europa, de 75 puntos en Canadá, 25 en Reino Unido y 25 en China. Todos prácticamente estarían haciendo este movimiento dentro del mercado financiero, porque todos en estos momentos quieren incentivar un poco la economía porque algo están viendo que está fallando. Habrá que ver si ese fallo es garrafal y la leche está garantizada en estos momentos. Pero por pantalla estaríamos viendo cómo se está comportando el M2 Money, la creación de dinero, el supply de dinero que nos encontramos en el mercado en un cambio anual. Quiere decir, aquí se está creando mucho dinero anualmente y aquí está desapareciendo dinero anualmente, ¿vale? Creo que se entiende perfectamente. Y la cosa está en que en estos momentos habríamos retomado la iniciativa de la impresión de dinero y volveríamos a niveles normales. Estamos hablando, señores, de que están bajando los tipos de interés e imprimiendo dinero, creando inflación y aparte dejándote la deuda más barata. Ya sabéis cómo va a acabar esto, con inflación cada vez más alta. Esperemos que la inflación con estos últimos datos no se acabe descalabrando, pero aquí estamos viendo una comparativa entre 1970 y 2020. Estamos viendo como, por ejemplo, en 1970 tuvimos un gran pico de inflación que controlaron con unas tasas muy, muy agresivas, como habría pasado ahora mismo, y que a la mínima que vieron la oportunidad quitaron esos tipos de interés tan altos y empezaron a imprimir dinero de nuevo. Lo que vemos por pantalla es que la inflación volvió prácticamente y superó los máximos que veíamos con anterioridad. Ahora lo que quiero, o yo espero, es que no cometamos ese mismo error, porque donde nos encontramos ahora estamos en un 2,5 de inflación, un 2 y pico. Está bastante bien, dentro de lo que cabe. Ahora la cosa es que si empiezas a bajar los tipos de interés y empiezas a subir esa impresión monetaria de dinero que estamos viendo por pantalla, a lo mejor volvemos a tener un pico de inflación de aquí a 2 o 3 años que pudiese incluso superar el pico de inflación que teníamos con anterioridad. Esto, si pasase, sería terrible para el mercado. Obviamente los activos subirían bastante, pero porque todo subiría bastante. El nivel de vida que tendríamos los ciudadanos como tal no sería nada bueno. Dejarme por los comentarios qué opináis del tema y vamos a pasar a la siguiente un poquito más de análisis, porque el S&P 500 esta noticia se la habría tomado de una manera bastante positiva. Tan positiva que nos hemos dejado en un gráfico diario un gap por la parte baja. Habrá que tener cuidado por si acaso vuelve el S&P 500 a rellenar esa zona de los 5.650 y en estos momentos se encuentran nuevos máximos casi tocando los 5.800. Ahora lo que nos importa a nosotros es el comportamiento de Bitcoin que en estos momentos sigue con esta tendencia alcista que llevaría las últimas semanas. Desde principios de septiembre prácticamente lo único que ha hecho Bitcoin es subir y sería un mes de septiembre alcista. Faltan 10 días para que acabe, habrá que ver cómo acaba consolidando esto, pero ya sabéis que septiembre no suele ser un mes bueno y por ahora se estaría comportando de una manera bastante alcista. Ahora mismo las dos zonas relevantes que nos encontramos sería el bloque que tenemos por la parte alta que es donde habríamos tenido esta pequeña distribución que habría tirado el precio hacia la zona de mínimos y luego este bloque alcista que nos estaríamos encontrando por la zona de los 58.000 dólares. En un gráfico diario seguimos dentro de un canal bajista. Recordad, esta línea blanca y esta línea azul serían las dos instintivos de que ya estamos tocando la parte alta. Por ahora nos queda bastante. En estos momentos encontrarían entre la zona de los 67.000, 64.000 dólares las partes más altas de todas y Bitcoin ya estaría intentando salir de esa zona de peligro de la parte baja que nos habríamos estado encontrando durante estos últimos días tomándose la noticia de esta baja de tipos de interés como algo positivo. Porque hay una cosa que tenemos que recordar todo. Si la deuda es más fácil de comprar, se puede invertir en proyectos a más largo plazo y proyectos más arriesgados. Y ahí es donde entra Bitcoin como una de las principales alternativas para recibir de todo eso. Y aparte, si tenemos una mega inflación, como hemos visto en la cooperativa de 1970, Bitcoin podría salir bastante beneficiado. Ahora hay que ver si eso al final acaba siendo el caso y qué ocurre en los próximos meses. Porque entendamos una cosa, llevamos 24 horas desde esa decisión de los tipos de interés y aún queda que el mercado decida cuál va a ser su direccionalidad para las próximas semanas. Ahora vayamos a ver un gráfico interesante de Bitcoin y cómo se estarían comportando las posiciones de la CME. Lo que estáis viendo son las posiciones netas de la CME. Ya sabéis, ese gráfico donde se puede operar dentro del mercado americano que para quien no lo sepa de normal, la CME suele estar en negativo. Suele estar más abriendo cortos que abriendo largos. ¿Por qué? Porque lo usan como una manera de cobertura. Quiere decir, si creen que el mercado ha subido demasiado, dejan, mantienen sus posiciones en spot y hacen cortos en la CME. Con esa estrategia tienen menos exposición al mercado. Así, número uno, no venden sus Bitcoins y no tienen que declarar esos ingresos y por el otro lado, los cortos hacen que no tengan tantas pérdidas. ¿Qué es lo que vemos, señores? Que estas coberturas, sobre todo, se agrandan cuando estamos cerca de la zona de máximos y poco a poco se van retrocediendo cuando ya consideran que es un buen momento en el que sus compras spot van a tener más significado. Veíamos, por ejemplo, el 2021 cuando esto se ponía bastante de moda haciendo una gran cantidad de cortos cuando nos encontramos en máximos. Lo mismo pasaba con los máximos históricos en los 69.000 dólares que había una cantidad de cortos totalmente impresionante y sin ningún tipo de sentido. Y es que todo esto se habría hecho poco a poco más grande, ahí lo tenemos, justo en la zona de los máximos en la que nos encontramos. Ahora, ¿qué es lo que habría pasado poco a poco? Lo estamos viendo por pantalla. Estas cortos se habrían estado reduciendo hasta una zona en la que nos tenemos que equiparar a cuando nos encontrábamos en los 25.000 dólares. Estamos hablando de que, como hemos dicho, siga habiendo cortos, pero porque esto se usa de manera de cobertura contra sus bitcoins de spot. Quiere decir, si están cerrando todas sus coberturas, todos sus cortos, es porque quieren que sus bitcoins de spot tomen más relevancia, porque creen que va a acabar subiendo el precio. Esto lo estamos teniendo por parte de la CME, los futuros de la CME, que ya sabéis que de normal está bastante más controlado por instituciones que por usuarios de a pie, retails, como os queráis llamar. Y por último, para terminar, vamos a pasar con algo que me está dando bastante miedo. Lo comentábamos en el directo de ayer, que si alguno se lo ha perdido, puedo echarle un vistazo, pero yo os he hecho un resumen el día de hoy. Y es que cuando empezaba el directo, cuando empezaba la noticia, nos encontrábamos aquí, señores. En esa vela de noticias que estáis viendo, el open interest crecía y hablábamos por el directo. Oye, están pasando dos cosas bastante relevantes en esta nueva noticia que estamos viendo. Número uno, estamos teniendo el open interest subiendo en esta noticia. Y número dos, el spot se ha puesto a comprar. Mirad esto justo momento cuando teníamos la noticia, cuando nos encontrábamos en esta zona. Pues, señores, ha pasado lo que me ha llamado más la atención. Esto habría continuado. Estamos hablando de que el open interest se habría disparado hasta zonas cotas de máximos de las últimas semanas y meses. Y por el otro lado, el spot también se habría disparado en compras. No es que solamente hayamos tenido una gran cantidad de operaciones creándose en estos momentos cuando estamos subiendo, porque, señores, mucho ojo, mucho peligro, que en estos momentos tendríamos unos 15.000 contratos ahora mismo abiertos, que serían unos 1.000 millones de dólares. Un mechazo para liquidar todas estas nuevas aperturas podría ser totalmente posible. Pero lo que de verdad nos interesa es que, por primera vez, estamos volviendo a tener movimiento dentro del apartado del spot. Recordad lo que hemos comentado durante las anteriores semanas. Daba igual que el precio subiese o que el precio lateralizase, el spot estaba prácticamente quieto. No quería hacer ningún tipo de movimiento ante ninguna subida, porque estaba esperando a ver qué es lo que pasaba con esta decisión que tuvimos el día de ayer. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Desde que se empezó a saber la decisión, han estado comprando estas últimas horas prácticamente toda la madrugada de estos últimos días hasta que cerró el mercado americano, se encargaron de seguir y seguir haciendo compras desde el apartado del spot. Mucho cuidado con todo esto porque ya sabéis cómo funciona. Si el spot se pone a comprar, una tendencia alcista es más que posible. Y no solamente eso, sino que sería una tendencia muy buena. Porque no solamente son los futuros quien tiran del precio, sino que el spot también se están encargando de hacerlo. En estos momentos, lo último que nos quedaría por ver es que el gap que teníamos por la parte alta se ha terminado de cerrar en la zona de los 61.800 y ya no nos quedan gaps alcistas por rellenar. Con todo esto, nos vemos en la próxima. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros. Tenéis abajo los telegrams para uniros a cualquier novedad que tenemos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.